Y quiero aprovechar también para saludar a todos nuestros colegas y amigos que trabajan y le dedican mucha dedicación al rubro de la panadería. Así que bueno, aprovecho para mandarle un saludo a ellos y en especial para mi viejo, para el señor Carlos González que era panadero de los diantes, cuando se horneaba con palas el maestro panadero, cuando el pan se amasaba a mano, cuando eran otras épocas y era otro el trabajo del panadero. Pero bueno, por eso quiero nombrarlo y recordarlo a mi padre como uno de los panaderos que amasaba pan para darle a muchas mesas de acá de Belville que han pasado sus manos. Por eso aprovechar. Sanificada aquella vida del panadero de antes, vos sos la segunda generación y las cosas han cambiado, ¿no? ¿Se ha tecnificado la panadería? Sí, un poco sí. Un poco ya se amasa con amasadoras de gancho, de amasadoras rápidas que se le llaman, con trinchadoras se arman los panes. Ya vienen los hornos rotativos que se ponen en zorra, antes se ponían en tabla, en tendillo, que lo estiraban a mano, se estiraban a mano. Era otro el trabajo antes que ha cambiado mucho ahora. ¿Llegaste, Manuel, vos hacés ese trabajo? Lo he vivido de chico. Lo he vivido de chico. He estado en la cuadra cuando mi padre trabajaba en la panadería y ahí lo he vivido. No he llegado a trabajar de esa forma, pero lo he vivido y lo he visto de chico. Me he criado dentro de la panadería. ¿A qué hora se entraba ya a la cuadra para comenzar a hacer todo? Y a las 2 de la mañana ya estaban, ya horneaban. En horno el ladrillo, en horno con pala, como decían los maestros panaderos. Se horneaba a pala y se arrancaba muy temprano. Bueno, pero sí, es un producto que la gente siempre le llama la atención cuando aumenta o siempre pregunta, porque es un producto básico. Y el pan en estos últimos tiempos sufre mucho aumento. Porque la materia prima, lo que viene, el trigo, la harina, ha aumentado bastante y hay que volcarlo en el producto. Por eso sufrió muchos aumentos en este último tiempo.